Bueno esto ha sido una tarde maravillosa la verdad Estamos en San Fernando Esto es la capital de la provincia de Monte Cristo Y para la prueba de eso es De que ahí dice, como ustedes pueden ver Monte Cristo Estamos haciendo un recorrido por todo lo que es la República Dominicana Por lo ancho y largo de la República Dominicana Esta vez nos toca Monte Cristo Ustedes pueden comprobar el ambiente Que linda está esta tarde por aquí Miren ustedes pueden ver la felicidad que tiene Ángela esta tarde por aquí Y yo ni hablar Después de haber pasado una tarde de disfrutar de una Una maravillosa y sabrosa comida en el restaurante Marina del Mar Ahora seguimos nuestro recorrido Por la provincia de Monte Cristo Especialmente en San Fernando Capital de la provincia Esto es para el Grupo Cacique Adiós Y ahora más Música Vamos a ver Gracias.